Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Como agua para chocolate, la novela de la autora mexicana Laura Esquivel. Vamos a ver juntos un resumen general de esta obra, aunque si lo que prefieres es un análisis más detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Laura Esquivel es una escritora mexicana reconocida en el mundo entero, y Como agua para chocolate es quizás su novela más memorable. Una historia que mezcla amor con opresión, con libertad y con cocina. Una receta explosiva que dio como resultado una de las novelas mexicanas más famosas de todos los tiempos. Resumen corto de Como agua para chocolate. Tita de la Garza es la hija menor de una mujer viuda y autoritaria llamada Mamá Elena. Como hija menor, a Tita se le ha relegado al papel de cuidadora, la que deberá quedarse siempre en casa acompañando a su madre durante la vejez y hasta la muerte. Es por ello que muy pronto ve truncado su deseo de casarse con Pedro. Pedro y Tita llevan años enamorados, pero nada de esto importa frente a una tradición que deja claro cuál será el destino de Tita. Así, Mamá Elena le niega a Pedro la mano de Tita, aunque a cambio le ofrece la de su otra hija mayor, Rosaura. Pedro y Rosaura se casan ante la mirada entristecida de Tita, que se vuelca en su otro amor, la cocina. Preparando platos, Tita encuentra un modo de canalizar sus emociones, aunque lo único que hace es traspasar esas emociones a los alimentos, haciendo que éstos, a su vez, las traspasen a quienes los comen. De este modo, durante la boda de Rosaura y Pedro, tras haber Tita llorado sobre uno de los platos, todos los invitados se sumergen en una desazón inconsolable. La vida en la casa continúa, y Rosaura da a luz a su primer hijo, Roberto. Como ella no puede amamantarlo tras un parto complicado que la ha dejado muy débil, Tita se encarga de alimentar al pequeño. Aunque resulta sorprendente por lo imposible y mágico del hecho, de los pechos de Tita sale leche para el bebé, un secreto que sólo conocen ella y Pedro, que sigue enamorado de nuestra protagonista. Mamá Elena es consciente de ese amor y de esa tensión sexual entre Pedro y Tita, por lo que obliga a Rosaura a irse con su hijo y su marido lejos de la finca. Esto sólo propicia la muerte del pequeño Roberto, que ya no tiene a nadie que le alimente. Al enterarse de la muerte de su sobrino, Tita enloquece, y su madre no duda en mandarla a un manicomio. No obstante, el médico del pueblo, el doctor Brown, decide no llevar a Tita a un sanatorio, sino internarla en su propia casa. Tras varios meses sin hablar y sin expresar la más mínima emoción, Tita comienza a despertar gracias a los cuidados del doctor, que termina declarándole su amor y pidiéndole matrimonio. Tita, sin tener casi otra opción y decidida a dejar atrás la autoridad de su madre, contesta que sí. Sin embargo, sus planes de boda e independencia se ven aplazados cuando mamá Elena enferma gravemente. Tras un tiempo cuidándola, Tita ve morir a su madre, aunque su fantasma no la abandona y sigue intentando ejercer autoridad sobre ella. Rosaura y Pedro regresan a la casa familiar y lo hacen con Esperanza, su segunda hija. Esperanza se siente también muy cómoda con su tía Tita desde el principio, lo que molesta mucho a Rosaura. La vuelta de Pedro, además, hace ver a Tita que sigue enamorada de él y que su sentimiento es correspondido. Esta vez no pueden reprimir sus impulsos y terminan acostándose. A Tita ya no le quedan dudas de que es con Pedro con quien quiere estar, así que se confiesa al doctor Brown y le dice que no quiere casarse con él. A pesar del rechazo, el hombre entiende a Tita y le dice que él siempre la esperará y la cuidará. En un salto temporal, nos enteramos de que Rosaura ha muerto, lo que por fin da vía libre a Tita y a Pedro para vivir su relación libremente. Así lo hacen, pero solo durante una noche. Tras consumar su amor y llegar al éxtasis, Pedro muere en los brazos de Tita, que no tarda en seguir a su amado hacia otro plano en el que su amor no va a tener barreras. Hasta aquí llega nuestro resumen general de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.